¡Cumbia! 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 ¡Qué bonitas oyen las gotitas! ¡Vamos a bailar! ¡Ya venimos, ya llegamos al Salón Chico del Berreco! ¡Lo reportamos! ¡Quivo Azumar Gaby de Secholula! Jaime Susiñaki, Moncho García ¡Pesirroja Montse! ¡Ándale! ¡Nos está pidiendo las celositas! ¡Como mi güerita! ¡Berreco! ¡Sabrosos! ¡Berreco! ¡Qué bonitas oyen las gotitas! ¡Mira que sabor! ¡Ajá! 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 ¡ Boa! ¡Ajá! ¡End Xiang! ¡Qué bonitas oyen! ¡Ajá! ¡Eeeeh! ¡Ajá! ¡Pájase las locas, salse las tupas! Pichón, pichoncito, nariz, bolsa, ensaña, pichón, perrita ¡La gran familia, como siempre! ¡Ándale, su perracaso! Perracu ¡Inseparables horarios! ¡Uno, sacate el coro! ¡Vamos ahí, la gente ya catete! ¡Uno! ¡Nacimos a la Mauricio y nacimos a representar! ¡La familia que gana por cero loco, los primos de la Juárez! ¡La cumbia de las gotitas! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Último cachito, como me gusta! ¡Mira que sabroso es! ¡Mira que sabroso es! ¡Que vayan esas luces! ¡Ahhhh! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Mira que sabroso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!